Los arroceros de la provincia de Granma iniciaron la cosecha del cereal correspondiente a la campaña de frío. En el Complejo Agroindustrial de Granos, José Manuel Capote Sosa, se trabaja para crecer en rendimientos. Nos hemos previsto cosechar más de 30.000 toneladas de arroz en este año, con un crecimiento de más de 15.000 toneladas con respecto al año pasado, un crecimiento importante. Recientemente, en esta entidad, unos 350 productores fueron beneficiados con el Decreto Ley 358, que avala la entrega de tierras estatales ociosas en Usufructo. Eso ha sido objetivo de una nueva idea que surgió aquí en la dirección del CAI, de convertir una UVB que era estatal, se convirtió en una unidad que se le entregó la hectárea en Usufructo a todos los productores de la granja. Y bueno, eso ha traído consigo que con un mayor trabajo, un mejor sentido de pertenencia, la gente ha logrado sembrar estos planes y con buenos resultados, con buena calidad en la siembra, bueno estimado. Y no nos va a dar al traste de que hoy los cumplimientos de los planes van a estar muy por encima de los planificados. Por su parte, el Complejo Fernando Echenique, el mayor del territorio granmense, ha previsto cosechar más de 61.000 toneladas de arroz en el año, en unas 17.000 hectáreas, con rendimientos estimados de 4 toneladas por hectárea. Las cifras no alcanzan la demanda del cereal. Los arroceros enfrentan en los campos el efecto del bloqueo, al no contar con suficientes insumos para mantener la vitalidad del grano, pero buscan alternativas a sabiendas de su importancia en la sustitución de importaciones en el país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.